...intenso volvió a la provincia de Córdoba y también volvieron las nevadas, sobre todo en lo que es la parte de las sierras. Miren qué hermosa imagen que se vivió en la tarde-noche de ayer. Todo, absolutamente todo blanco. La temperatura bajó varios grados bajo cero. No estaba para salir, pero sí para tomarte un chocolate caliente y mirar a través de la ventana. Qué lindo. Las altas cumbres se cubrieron de nieve y ese manto de hielo, bueno, se formó durante varios kilómetros, sobre todo sobre la ruta provincial, la E34, en los kilómetros entre 30 y 62, que quedó cerrada por seguridad durante varias horas. Y mirá en San Luis, un panorama parecido. Nebó fuerte en la provincia, en zona de campos y sierras y muchos lugares aparecieron de esa manera, con una nevada intensa, y después todos cubiertos de blanco. Realmente hasta las bajas temperaturas llegaron a afectar la ciudad de San Luis. Vialidad provincial, con defensa civil, determinaron corte en varios accesos importantes, porque realmente estaba muy complicado, muy peligroso. Había mucho hielo en las rutas. La imagen hermosa, todo teñido de blanco, porque realmente nevó con mucha intensidad. La nevada fuerte, fuertísima, se vivió también en Neuquén, en la zona de Zapala. Y saben una cosa, claro, esto de las nevadas tienen sus consecuencias buenas para el turismo, para la gente que vive justamente de la temporada invernal, pero también la mala y la de los imprudentes. En el caso de un grupo de personas que desoyó a las autoridades y se metió en Primeros Pinos, que es un sector justamente muy cerquita de Zapala, donde hay una pista de esquí que está cerrada y una hostería que está abandonada. No pudieron afortunadamente llegar hasta allí, pero se quedaron en el medio de la ruta y tuvieron que ser rescatados. Perdón, no, pero qué arse, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y esto era lo que te contaba, los que se quedaron en el medio de la ruta, las autoridades decidieron cerrar parte de la ruta 13, que justamente une Zapala con Primeros Pinos, para que la gente no vaya hasta allí. Imagínense si hubiesen intentado esquiar en las pistas, hubiesen tenido un accidente. Allí, digamos, no hay señal y, bueno, hubiese sido muy complicado.